Aplausos Aplausos Que me daba, me daba ya a mí Aplausos Que me daba ya a mí Nueva baile, la canción de bebé, con lo de Pino Bata. ¡Vamos! Ya no puedo, compá, que la carne de tu terno ya me da soledad. ¿Qué le cantaré yo? ¿Qué le cantaré yo? ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Gracias!